¿Cómo está gente de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy nos encontramos en la versión de Minecraft 1.3 de C.1 Y si, bueno, pues he realizado esta versión de Minecraft Que la verdad es increíble todo lo que ha cambiado en esta versión Y bueno, pues, la otra vez un suscriptor me había dado una idea Bueno, que no había tomado en cuenta Que era de que haga videos de como crear un mapa de aventuras Y bueno, pues me ha parecido una gran idea Y vamos a empezar a hacer videos Sobre como crear un mapa de aventuras, ok Este va a ser el primer video En el cual os voy a explicar algunas cositas Que bueno, más adelante iremos viendo, ok Bien, vamos por dentro y comencemos Bueno, para poder nosotros crear un mapa de aventuras Tenemos que tener la idea de lo que queremos hacer en el mapa Si es el mapa de aventuras, tenemos que pensar una historia Para colocarla en el mapa, ok Es lo primero que tienen que ustedes pensar antes de comenzar a hacer todo lo que tenga que ver con los comandos Lo primordial es saber de qué va a tratar el mapa Mapa de aventuras, mapa de juegos, mapa de puzles, no sé Hay distintas variedades de mapas Bien, en mi caso yo voy a hacer mapas de juegos, ok O de... Sí, de juegos, ok De minijuegos, perdón Un momento, disculpen Ahora sí Eso depende de cada uno de lo que quiera hacer ya Yo voy a hacer de minijuegos Pero en algunas cosas también Esto sería lo mismo para el mapa de aventuras, ok Sí, es lo mismo Solamente que la única diferencia que el mapa de aventuras Tiene, vendría como más historia Es lo único Probablemente ya poco a poco les iré mostrando diferentes cosas que puedes agregar a ese mapa de aventuras, ok Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar algo sorprendente que sirve para 1.13 También en 1.12 es un poquito diferente, ok Es el... los datapacks Bueno, yo había hecho un video de un datapack Pero de agregando crafteos nuevos al Minecraft Vanilla, ok Que eso servía a partir de 1.13 hacia arriba Pero el día de hoy les voy a enseñar otro tipo de... Bueno, que tiene que ver con el datapack Pero en este caso ya no va a ser receive Sino ahora va a ser un function, ok Que serían las funciones en el Minecraft El primero ¿Qué es un function o una función? Bueno, es lo mismo que un comando, ok Es lo mismo ¿Cuál diferencia? Que esto te permite ahorrar espacio Y constantemente se va a estar repitiendo, ok Yo en un momento les mostraré lo que se puede hacer con function Porque gracias a esto se puede ahorrar mucho espacio Y bueno, eso es increíble Les voy a mostrar lo siguiente Yo busco por aquí Terracota Un bloque de diamante Y vidrio Bien Yo por ejemplo le voy a colocar acá un poco de vidrio Y el momento que yo pase Me va a otorgar velocidad 2 constantemente Únicamente cuando yo esté encima del vidrio Si yo voy alejo del vidrio Ya no estoy Me quita la velocidad Si pongo un bloque de diamante Me va a dar super salto, ok Ahora Si yo pongo una terracota roja Y paso por encima Me va a matar Ok Eso es lo que es un function Es un simple Es un único comando Nada más Solamente Que la diferencia que te permite ahorrar espacio Porque para hacer esto No tengo ningún Acá en todos estos comandos que ven aquí No hay ninguno Que te hagan que ver Que me mate, ok Eso solamente son Cosas que les voy a enseñar En otro video De como crear un lobby, ok A día de hoy les enseñaré Como crear una función Que es algo básico Bueno, que deberían saber Para crear un mapa de aventuras A partir de 1.13 En 1.12 es parecido Solamente hay que caben Algunas cosas, ok Que no les voy a enseñar Si no les voy a enseñar A partir de la 1.13 También próximamente Voy a subir un video Un video Del comando ejecute Porque como saben El ejecute se ha vuelto El comando principal De la 1.13 Ya que Este comando Te permite hacer Varia de cosas Ya que se ha borrado La mayoría de comandos Que antes servían Como el test4 Test4 blocks Y distintos Más comandos Ok Bien Lo primero que hay que hacer Es dirigirnos a la carpeta Nuestro mapa Nuestro mundo En mi caso ha sido mapa Luego lo siguiente que hacemos Es dirigirnos a la carpeta Datapacks Si no la tiene La deben encontrar Ahora Dentro de la carpeta Datapacks Tiene que estar Su datapack Bueno En mi caso Mi datapack se llama Enrypack Ok Dentro de esa carpeta Enrypack Debe haber dos cosas Muy importantes Bueno Yo he explicado Un video de datapacks Que era de Craf-craft De como Hacer crafteos personalizados Ok Esto es básicamente lo mismo Solamente que Este serán funciones Y no crafteos Bueno El pack MCMeta Simplemente es La descripción De su datapack Cove Acá Packforma O sea La versión De nuestra datapack En mi caso ha sido Dos Porque lo he editado La segunda vez que lo edito Luego aquí La descripción En mi caso dice Datapack Por Enrypack Bien Lo único Y ahora Bueno Lo que hacemos Haremos esto Ahora vamos A la carpeta Data Y dentro de data Van a estar Todas las funciones O las funciones De nuestro mundo Bien Como les dije Las funciones Son comandos Que se van a estar Ejecutando constantemente En el minecraft Sin necesidad De usar Un bloque de comandos Por ejemplo Yo acá tengo Uno de muerte A ver Lo voy a enseñar Y como ven Es simplemente Un comando Que es Un ejecute At Arroba Y bueno Esto ya explicaré Bueno yo subiré un video Explicando todo Sobre el comando Ejecute Porque si no saben Ejecute De nada Le van a servir Las funciones Ok Pero no se preocupen Haremos lo posible Por subir El video Del comando Ejecute Después de este Bueno Lo que tiene que saber Es que Lo que va a estar Aquí Simplemente Es el comando Ok Este es el comando Para matar A todos los jugadores Que tengan Debajo de él Un bloque De terracota De roja Y muy importante Que En las funciones No se debe Colocar Este símbolo Del comando Ok No se coloca Solamente El comando Así Sin ese Slash Ok Porque si lo colocan De Al contrario La función No va a funcionar Ok Para la redundancia Bueno Como creamos Una función Muy simple Bueno A ver Tenemos que Usar El Bloque de notas Muy bien Ahora yo voy a hacer Una pequeña cosa Por ejemplo Voy a hacer una demostración Yo quiero Que por ejemplo Me de Si piso esto Ok Un bloque de magma Quiero que me de Resistencia Me va a dar Resistencia O bueno O ignifugo Mejor dicho Bien Vamos a irnos A continuación Voy a copiar esto Un momento Bien Ahora si Lo que hacemos Es Irnos a un Bloque de notas Y A continuación Hacemos lo siguiente Bueno Podemos hacer Un Un ejecute Add Arroba Bueno Una pequeña explicación Que sería Add Significa para Ejecutar el comando Hacia una entidad Y luego Leaves Es como una condición Para decir que Si es que Debajo Debajo Tiene un bloque Que sea Una terracota roja Ok Y si Pasar esto Hacer un run De un Effect Vamos a sacar Los efectos Vamos a hacer Un Effect Perdón Effect Hacer un GIF A todos los jugadores De Minecraft Dos puntos Fire Resistance Va a ser Por Un Segundo Y 256 No Pies Ahí está Y va a ser True De esta manera Estaremos dando Ignifugo Ok Vamos a copiar Este comando Nos dijimos Vuelta al bloque de notas Y lo pegamos Como veis Es muy importante Que quiten Este simbolo De acá Ok El slash Porque De al contrario El comando De funcionaria Bien Aquí ya estaría Mi comando En si Que mi Function Va a ejecutar A todos los jugadores Que tengan Debajo Un bloque De terracota Raja Si es que Tiene esto Debajo Va a ejecutar El comando De gif De fire Resistance Ahora lo único Que hacemos Es ir a su archivo Guardar como Y ahora Nos dirigimos A la ruta De nuestro mapa Aquí Voy a copiar Todo esto Entonces Bien Dos de notas Y ahora Lo que hacemos Acá Es En lugar De todo ese tipo Lo cambiamos A todos los archivos Luego Aquí vamos A en nombre El archivo El nombre Que ustedes quieran En mi caso Yo voy a dar Voy a poner Fire Ok Fire Y luego Ponen Punto MC Function Ok El único Y le dan A guardar Y de esta manera Se ha creado La función Ok Como ven Se ha cambiado Es un archivo Punto MC Function Ahora Lo único Que hacemos Es crear Una carpeta Ok Una carpeta Y la vamos a llamar El nombre Que ustedes quieran En mi caso Va a ser Fire Resistance Ahora Dentro de la carpeta Fire Resistance Creamos una carpeta Que se llame Functions Dentro de esa carpeta Function Vamos a pegar El archivo Que hemos guardado En la carpeta Y lo pegamos Ya De esta manera Ya tenemos Nuestra función Creada Y ahora Si nos dirigimos Al Minecraft Un momento Tenemos que A reload Para que vuelva A cargar el mundo Un momento Si el resto Y esperamos Que cargue Bien Creo que Cargado Y lo único Que hacemos Es lo siguiente Un datapack Si es que Su datapack No se activa Enable Y acá Debería aparecer Su datapack En mi caso No aparece Porque hemos activado Especial de Disciber Acá empecé En mi datapack Bueno Vamos a ver La función Escribimos Function Y como ven Aquí ya me sale Mi función Fire Resistance Si le doy Si le doy click Como ven Se va a estar ejecutando Pero no pasa nada Porque yo he puesto La condición Que debo estar Debajo de un bloque Ok Algo así Que no he editado Magma block Ok Que me he olvidado De editar Es el bloque Aquí Aquí me olvidé Cambiar acá Sería Magma Magma Block Ok Guardamos Listo Ahora si Le damos Reload Espero que no le damos Bien Esperamos que cargue Y ahora si va a funcionar Si yo me pongo Acá encima De este bloque De magma Y hago Function Fire Resistance Como ven Me ha colocado Resistencia Pero Se ha ejecutado Una única vez Como hacemos Para que se repita Constantemente La función Bueno Para eso necesitamos Solamente El uso De un bloque De comandos Es lo único Que tenemos que utilizar Ok Acá hacemos Function Minecraft Dos puntos Repetir Bueno Para eso tenemos que Crear otra función Ok Vamos a irnos A la carpeta DataPacks Y como ven Acá tenemos una carpeta Que se llama Minecraft Lo que hacemos Dentro de esta carpeta Minecraft Vamos a crear otra carpeta Que se llama Functions Y Aquí Otro archivo MC Function Con el nombre Que ustedes se Y lo que contiene Dentro Es simplemente Las funciones Las funciones Estas de acá Ok Serían Todas estas funciones Se van a estar ejecutando Constantemente Gracias a esta Única función Como ven Acá dice Function Muerte Muerte SpeedCrystal Supersalto Y mirada Lo que hace esto Que Cuando nosotros Activemos Con un comando Se va a ejecutar Constantemente Todas estas cuatro Funciones juntas Bien Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a elegir Una vuelta al Minecraft Hacemos Function Y aquí Su nombre De su función Lo único que hacemos Es copiar Todo ese comando Y Bueno Dentro de El último La función Que se va Vamos a repetir Constantemente Agregamos Simplemente La función Borrando Este símbolo Y Ya estaría Le damos Aquí a guardar Cerramos esto Y ahora Acá en Minecraft En funciones Se ha agregado Esta función De acá Para que también Se ejecute Muy bien Ahora lo único que hacemos Es un Reload Otra vez Reload Esperamos a que cargue Se va recargando Ok Muy bien Creo que ya cargó Y lo único que hacemos Es poner un bloque De comando Repet Iterativo Y Hacemos lo siguiente Hacemos un Function Y Acá vendría El Minecraft Repetir Esta va a ser la función Que va a repetir Constantemente Las demás Funciones Y de esta manera Nos estaría colocando El efecto Cove Si yo me pongo Constantemente Me está dando Cuerpo Ignífugo Y bueno De esta manera Logramos crear Una función Que se va a estar Repetiendo constantemente Sin necesidad De usar Bloques de comando Bueno A excepción De un único comando Pero Es un Un solo bloque No ocupa mucho espacio No ocupa nada Y bueno De esta manera Podemos crear Muchas más funciones Obviamente Tenemos que saber Sobre los comandos Que bueno Ya les dije Que próximamente Subiré Un video Explicando El comando Ejecuter Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Por favor Dengan un buen like Comparten Y suscríbanse Que la verdad Me ha costado un poquito Hacer este Tutorial De Function De crear un mapa De aventuras Y bueno Este día de hoy Les explique Function En el siguiente Les enseñaré A crear un lobby De esta manera Como lo he hecho yo Van a ver A continuación Si yo miro Ahí Como ven Se coloca un punto Un puntito Señalando A un cierto lugar Y lo demás Se cambia Regresa Si es que no lo miro Regresa Como ven De esta manera Podemos lograr crear Usando los comandos De 1.13 Y alguna función Pero eso lo explicaré En otro video Que te he creado Un lobby de 1.13 Ok Bien Tendrán El datapack En la descripción Para que lo tomen Como referencia Se puedan guiar Y nada Espero que les haya gustado Y yo me despido Hasta luego Tendrán 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 Tendrán